Shalom, bonachá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daph Yomi. Hoy, Belgrat Hashem, vamos a estudiar la página 7 del tratado de Baba Batra. Comenzamos en la página anterior, donde dice Itmar. Así fue dicho. Shete jatserot zo le maramido. Dos patios, dos jardines. Uno que está por encima del otro. Amarabuna de Jorabuna, Tachtón, Boné, Keminéget de Olé, dice el patio que está abajo, construye un muro, él solo, a su coste, hasta que llegue a la altura del patio superior. Y el que está arriba, construye, junto con el de abajo, desde su altura, hacia arriba, hasta llegar a los cuatro amos que tiene que separar. La frijita mamá, la frijita dijo, Elión, me salea, me le mata, u boné. Dice, no, también en la arriba ayuda a construir el muro de abajo, y construyen todo el muro juntos. Tania Kabater de Ravgizda, una enseñanza, una veredad que se enseñó que refuerza la opinión de Ravgizda. Shete jatserot zo le maramido. Dos patios, uno que está por encima del otro. Loi omar, haelion, areni boné, Keminéget de Olé. No puede decir el que está arriba, yo solamente voy a construir a partir de mi altura en adelante. Ela, me salea, me le mata, u boné, sino que tiene que ayudar desde abajo y construir juntos. Es decir, si el patio del que está arriba está por encima del techo de su compañero, en Osakuklo, no necesita hacer eso. Muy bien, dice, Anuhu Betre. Es decir, dos hermanos que heredaron, que heredaron de su padre, una casa. Y ellos vivían Es decir, era una casa muy grande que heredaron. Uno vivía en la parte superior de la casa, en el piso superior, y el otro vivía en el piso inferior. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Decíamos entonces, Idbar Tatae, ¿qué pasó? Que los muros de la casa inferior empezaron a hundirse en la tierra. La casa iba bajando, bajando, bajando. Ya no puede, llega un momento en el que ya no podía entrar recto a su casa. Tenía que agacharse, amarle. Tatae, Leilae, le dijo el hermano que vivía abajo, el hermano que vivía arriba. Tatae, Benivnaye, vamos a destruir la casa y vamos a construirla de nuevo. Amarle, le dijo el de arriba al de abajo, Ana Shapir, Kada Irna. Dice, no, yo estoy viviendo muy bien en mi casa, no necesito destruir mi casa para nada. Amarle, le dijo el de abajo al de arriba, Isere, Ana, Benivne, dice, ¿sabes qué? No lo hagamos juntos. Dios, yo destruyo y yo construyo a mi coste todo. Amar, ¿qué le dijo el de arriba? Leslie Dugta, Le Medarbe, pero si haces esto, no tengo donde vivir. Amarle, le dijo el de abajo al de arriba, Ana, Ogarleja, Dugta, no te preocupes, yo te alquilo un lugar para que vivas mientras tanto. Amarle, le dijo el de arriba, Lotarajna, dice, no tengo ganas de molestarme, hay que mudarse, hay que llevar las cosas, y no me interesa. Le dijo el de abajo al de arriba, Beloka, Midarli, pero entonces yo no puedo vivir en la casa, ¿cómo voy a hacer? Le dijo Shuf, a que el Saj, de Ul, de Shuf, a que el Saj Ufuk, dice, no hay problema, le dice el de arriba, ¿cómo que no puedes vivir? Síguete sobre el vientre y entra, es decir, repta en el suelo para entrar a tu casa, y repta en el suelo para salir de tu casa, ¿por qué yo tengo que...? Sí, entonces, vemos que, buenos hermanos, Amar Rabjahama dijo Rabjama, Bedina Ka Meake, dice Rabjama, dice el de arriba, tiene la ley de su lado para impedir que el otro haga todo esto. ¿Por qué? Porque el techo del que vivía abajo no llegó a menos de 10 tefajim. Si ya está por debajo, ya está 10 tefajim del suelo, ya no hay forma de vivir ahí dentro, entonces ahí ya, sí que se le podría obligar. A Baltu, Kushre, le mata Meake, pero si llega a estar por debajo de 10 tefajim, matse a Marle, le podría decir el de abajo o el de arriba, le mata Meake, reshuta Didi, Didi hu, velo, me sabe la... Si llega a estar a esa altura, le puede decir el de abajo, por debajo de 10, tengo permiso, y no, dependo de ti. Mejane mile, y otra cosa además, de lo atugabe, hadade. Es decir, que no pusieron una condición, en el momento en el que dividieron la casa, el uno sobre el otro, abalitnu, gabeadade, pero si pusieron una condición, en el momento de dividirse la herencia, satre ubanu, entonces ahí tienen que destruir la casa y construir. Pregúntale a la cámara, vejiatu, veadeadade, vejiadnu, y si pusieron una condición, desde el principio, al cama, es decir, cuánto tiene que invertir. Perdón. ¿Hasta qué altura tiene que llegar el techo del de abajo, para que le pueda obligar al de arriba, a destruir y volver a construir? Después de la cámara, Amrú Rabbanan, dijeron nuestros sabios, Kamed de Rabbá, delante de Rabbá, Mishmé de Mar, en nombre de Marzutra, Bere de Ramnachman, el hijo de Ramnachman, de Amar, que dijo Mishmé de Ramnachman, en nombre de Ramnachman, su padre, como aquello que estudiamos más adelante, es decir, la altura de un edificio, tiene que ser la mitad de la altura y la mitad de la anchura. Se hace esta prueba, la llamará, Amar leu Rabban, le dijo Rabban, la ab amina lehu, ahí lo amarti la gema, acaso nos dije yo ya, lo titlúbe buke sereke, es decir, que sois, acaso nos dije yo esto ya, que vosotros que sois unos recipientes vacíos, es decir, estoy diciendo cosas que no son correctas, que dice, Ber Ramnachman, el ají amá Ramnachman, así dijo Ramnachman, que de daire inche, como viven las personas, es decir, cuánto es esa altura, lo que permita que la persona viva de una manera normal, explica la cámara de cama, y cuánto es, Amar Rabuna, ver a Rabi Yoshua, dijo Rabuna, el hijo de Rabi Yoshua, el ají, de Aile, y su riata, de Mejosa, es decir, una altura que permite, hacer entrar en su interior, los paquetes de juncos, que eran muy largos, que traían de Mejosa, de Hadar, y de darle las vueltas, hacia los lados, para que pueda, para que pueda entrar, muy bien, nos cuenta ahora la Gemara, una persona construyó un muro, detrás de las ventanas, de su compañero, dentro de los cuatro motos, es decir, el tipo tenía, una ventana que daba, a las montañas, y de repente viene uno, y lo construye una casa delante, a Marle, le dijo el dueño de la ventana, me estás oscureciendo, mi casa, porque antes sentaba el sol por ahí, y yo tenía una haja de acá, porque yo estaba aquí antes que tú, a Marle, le dijo el constructor del muro, es decir, es decir, ¿sabes qué? te voy a tapar, tus ventanas, a mi coste, y te voy a abrir otras ventanas, más arriba de mi muro, para que puedas tener luz, muy bien, a Marle, le dijo el dueño de las ventanas, es decir, ahora que vas a hacer esto, la estructura de los muros, va a cambiar, y se va, mi casa va a estar en peligro, porque si tapas unas ventanas, y abres otras ventanas arriba, no es la misma estructura, el muro está hecho para soportar un peso, de una manera particular, ahora me vas a romper el equilibrio de la casa, a Marle, le dijo el que construye el muro, ¿sabes qué? te voy a destruir la casa, hasta el lugar de las ventanas, es decir, no hay problema, yo te remodero la casa, a mi coste, destruyo lo que hay que destruir, y reconstruyo, para que la casa sea estable, a Marle, le dijo el dueño de las ventanas, a Shita, Mitatae, Atika, Humileel, Jata, Lokaima, dice, no puede ser, espera, me estás diciendo, que sobre el muro antiguo, vas a destruir, hasta una cierta altura, eso va a ser un muro antiguo, y sobre ese muro antiguo, vas a construir un muro nuevo, el muro nuevo, sobre un muro antiguo, nunca se ha visto, porque el muro nuevo, es más pesado, y va a hundir, al muro antiguo, entonces, que le dijo, a Marle, Satarnale, Adleara, Ubeninala, Dinala, Gave, Begave, y no hay problema, ¿sabes qué? Te voy a destruir todo el muro, y te lo voy a construir de nuevo, con las ventanas arriba, como todo tiene que ser, a Marle, le dijo el dueño de la ventana, Hada, Ashita, Hatta, Bekule, Beta, Atika, Lokaimi, dice no, un muro nuevo, en una casa, que está llena de muros antiguos, no vale, a Marle, le dijo el dueño del muro, Satarnale, Dice no hay problema, te tiro abajo la casa, y te construyo una nueva casa, con las ventanas, a la altura necesaria, a Marle, le dijo el dueño de las ventanas, Leslie, Dukta, Le Medarbe, dice bueno, pero si me haces eso, ¿dónde voy a vivir, mientras tiras la casa, y la reconstruyes? A Marle, le dijo, Aguirna, Dukta, yo te voy a alquilar una casa, para que vivas en ella, a Marle, lo Tarahna, le dijo, ¿sabes qué? Demasiadas molesías, no me interesa, a Marle, a Rav Hama, dijo Rav Hama, Bedil, Kamehake, dice, tiene la ley de su lado, para impedir esto, para hacerse el difícil, por así decirlo, entonces, pregunta la Gemara, Ay Nuach, eso que estamos diciendo, que la persona puede venir y decir, no tengo ganas de molestarme, vea tú la Malí, entonces, si esto, de que, llegamos a la conclusión, ¿de qué? De que si él dice, no me interesa, porque es una molestia para mí, puede hacerlo, entonces, ¿para qué lo enseña dos veces? Es lo mismo que estudiamos antes, con los dos hermanos, ¿cuál es el Hiru? Dice, que es lo que yo vengo a aprender, del segundo caso, de Afalgad, de lo, Mishtamensh, Ela, Tivna, Ube, Tzibbe, Be'alma, dice, a pesar, de que, no está utilizando esa casa, sino que solamente, es un depósito, digamos que no era una casa donde vivía, era un depósito, entonces, Tivna, Ube, Tzibbe, Be'alma, es decir, que depositaba ahí, paja, y maderas, de todas formas, puede venir y decir, no, no me interesa que, por causa de la molestia que me va a causar, no me interesa que hagas todo eso, nos cuenta la llamada, Anu, Betre, Aje, Depalge, Be'ade, Adade, dos hermanos, otra vez, que estaban dividiendo la herencia de su padre, Ha'ad, Matye, Ispelida, Be'had, Matye, Tarbitsa, uno tomó un palacio, una casa bonita, y el otro tomó el jardín, junto a la casa bonita, Azal, Ahu, de Maite, Tarbitsa, vino este, que tomó, esa casa bonita, el jardín, perdón, Be'kabane, Ashita, Apuma, de, Ispelida, y construyó, una casa, un muro, con la altura, eh, que, Ubanacotel, Geboa, Bixé, Guinato, construyó un muro alto, en el extremo de su jardín, junto a la puerta del palacio, sin dejar, una separación de cuatro amos, a Marle, le dijo el dueño de la casa, a su hermano, Ka'am, me estás oscureciendo la casa, toda la luz que entraba en mi casa, entraba por la luz que entraba por este jardín, a Marle, le dijo el dueño del jardín, le di de Ka'am, Benina, dice, no, yo construí, en mi terreno, y no tienes una jazda acá, para recibir, luz, o sea, para decirme que por la luz, eh, yo tengo que tirar abajo mi muro, ¿por qué? Porque acabamos de dividir, este, estos bienes, es decir, no me puedes decir, siempre entró luz por aquí para mí, es algo nuevo, no vivías aquí, a Marle, a Marle, dijo, Rafa, a Marle, Bedín, que a Marle, dice lo que le dijo, el dueño del jardín está muy bien, y tenía permitido construir ese muro, a Marle, Rabina Rabashi, le dijo, Rabina Rabashi, que diferencia hay, sobre aquellos que se enseñaron la veridad, dos hermanos que dividieron, los bienes del padre, uno recibió un campo de viñedos, y el otro recibió un campo de trigo, Yeshle Bala Kerem, Arba Amot, Besadel Aban, es decir, el dueño del viñedo, puede recibir, un terreno, un espacio de cuatro amot, en el campo de, el trigo, para que, para que pueda pasar, para que pueda pasar, con su carreta, cuando llega el momento de, de recolectar, porque a condición de esto, dividieron, es decir, cuando dividieron, pusieron como una condición, ok, hasta aquí llega mi terreno, que es el viñedo, pero me das, cuatro amot más, para que yo pueda pasar, Amarle, le dijo, Dabashi a Rabina, Hatam, ahí en cuanto al viñedo, y al campo de cosecha, estamos hablando, de Alule Hadade, es decir, Shoshilem Bala Kerem, Le Bala Tebuah, que le pagó, el dueño del viñedo, al dueño de la cosecha, la diferencia que hay, entre lo que tomó, de su parte el viñedo, y lo que le dio de más, del campo, por lo tanto, tiene que, le cabel Kerem, Mushlam, por lo tanto, tiene que recibir, totalmente, el espacio del viñedo, que incluye también, los cuatro amot, de paso para, el, el carrito, que recoge las uvas, pregunta entonces, Rabina Rabashi, a Balajá, pero aquí, en cuanto al palacio, y al, y al jardín, que hemos dicho, May, de qué estamos hablando, de lo Alule Hadade, es decir, Shiloh Shilem, que no le pagó, el dueño del palacio, al dueño del jardín, la diferencia, es decir, tú querías esos cuatro amot, demás, para que, te entre luz, y yo no construya mi muro, ahí dentro, entonces, tenías que haberme pagado, por ese espacio, y acaso estamos hablando, de Shutafim, de, de socios, de Aishakil, Asplida, de Aishakil, Tarvitsa, veró Alule Hadade, es decir, que uno tomó la casa, y el otro tomó el jardín, y no equipararon la diferencia, es decir, en la herencia, no es, yo me quedo con la casa, yo me quedo con el jardín, porque no valen lo mismo, entonces, si yo me quedo con la casa, yo me quedo con el jardín, y el jardín vale más, tengo entonces que, darle una parte del dinero, al otro hermano, para que, para que le den de manera equitativa, bien, entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que no se pagaron el uno al otro? Entonces, a Marlé le dijo, Rabashi a Rabina, Nehide Aalule Hadade, Deme Libne, Keshure Behudre, dice, efectivamente, Shilem Lobal Atraklin, el dueño de la casa, le pagó la diferencia, con respecto al, a lo que el otro tomó, pero, ¿qué le pagó? No le pagó por la casa, le pagó por los materiales, ¿qué le pagó? Le mató las materias primas, Ajdemé Avira, pero el, el pago por el espacio, es decir, el, ese espacio que, hacía que entrase la luz, lo aluleadade, es decir, no pagó por él, por lo tanto, tiene, Tzodek Balahad Gina, tienes razón, el dueño del, del jardín, que está construyendo en lo, en lo suyo, y por qué no le dice, el dueño de la casa, el dueño del jardín, cuando dividimos, los bienes de nuestro padre, recibí yo la casa, hasta, me, Shabbet, Li, Idrona, ahora, tú lo hiciste, un cuarto oscuro, yo recibí un palacio, una casa luminosa, bonita, y ahora es un cuarto oscuro, y no, para esto, yo pagué, por la diferencia, Amar Rafshimi, Barashi, dijo Rafshimi Barashi, dice, Shema Be Alma, Palakle, es decir, el dueño de la casa, pagó, una diferencia, por el uso de esa casa, le da ahí, y todavía se le llama, Tachlin, se le llama una casa, un palacio, a pesar de que ahora, está tapado por ese muro, Ramiló, Tania, pero acaso, acaso nos fue enseñado, en una breita, a Omer, el que dice, Bet Kor Afara, ni Mojer Lejá, Afalpí, Che Noela, Letech, y Giyo, Shelo Mahadlo, El Hashemá, vamos a ver, lo que nos está diciendo aquí, es que, cuando uno vende algo, también vende el nombre, quiere decir, que si yo vendo un lugar, que se llama el palacio, aunque después, no sea un palacio, yo vendí el nombre, entonces dice, una persona que vende, un Bet Kur, un Bet Kur, es un campo, que tiene una capacidad, a pesar de que después, ese Bet Kur, no tiene más que, medio Kur, no puede contener, más que medio Kur, está vendido, porque, porque, lo que le vendió, es el nombre, este lugar, este campo, se llama Bet Kur, yo te vendo, Bet Kur, de Mit Kree, y esto es, como es llamado, ese campo, Bet Kur, ahora, de la misma manera, el que dice a su compañero, Pardes Animo Herlejah, yo te vendo un Pardes, un huerto, Afalpishen, Borrimonimo, a pesar de que no tenga granadas, Iguio, Shalom Ajarlo, El Hashemá, que te va a decir el vendedor, te va a decir, yo te vendí el nombre, este se llama el Pardes, el huerto, Behu, de Mit Kree, y así es como la gente se llama, lo llama, Pardes, de la misma manera, Kerem Animo Herlejah, yo te vendo un viñedo, Afalpishen, Boge Fanim, a pesar de que no tenga, viñas, no tenga, viñas, sí, Iguio, va a ser vendido, Shalom Ajarlo, El Hashemá, ¿por qué? Porque lo que le vendió es el nombre, este campo, que, donde antes había viñas, se llama el viñedo de, Tal, de Udemit Kare Karna, y eso, así es como la gente lo llama, viñedo, la que me lo recibe hace y dice, mi dama, ¿acaso se parece a estos casos? Hatam, en cuanto a esa venta, Matse Amarle, mujer, le loquea, le puede decir el vendedor al cliente, Shema Dibnalaj, yo te vendí el nombre, pero aquí, ajá, con respecto a la casa y el jardín, Matse Amarle, le puede decir el dueño de la casa, a su hermano, Adata de Aji Palge, de A, de Dairna B, y Eji de Daru, a Bahatán, es decir, mi intención, cuando yo tomé la casa, como mi parte, es para vivir en ella, como vivieron nuestros padres en ella, y él vivía sin ningún tipo de muro, que le quitase la luz, cuando el camarero dice, Amarle, le dijeron, Mar Yenuka, un Mar Keshisha, Bere de Ravgizda, le Ravashi, le dijeron, Mar Yenuka y Mar Keshisha, es decir, los dos hijos de Ravgizda, se llamaban los dos Mar, y uno era el mayor, y el otro era el menor, por eso uno le llamaban Mar Yenuka, el joven, y el otro le llamaban el mayor, le dijeron a Ravashi, un Hardae, le Tamayu, de Amar Ravnachman, Amar Shmuel, dice, vamos a ir según, esa opinión, que le dijo Ravnachman a Shmuel, que era de Nardea, a Ajin, Shechalku, los hermanos que se dividieron en el campo de su padre, y tomó, uno tomó un lado, y el otro tomó el otro lado, en la HEM, lo derechzeh alzeh, es decir, en ajechad yajolit on, que shem shabinu aya, ober, mitzad deletadzeh, kaj, ebor, vezadehah, es decir, no puede venir uno y argumentar, y decir, bueno, igual que mi padre, que nuestro padre, pasaba por todo el campo, de un lado para el otro, yo también puedo pasar, igual que hacía mi padre, en realidad no puede hacer así, te tienes que quedar con tu mitad, y no puedes pasar por la mitad del otro, velo, perdón, muy bien, velo, jala, no seas de, y si se dividieron dos casas, dos casas, perdón, si se dividieron dos casas, no le puedo uno decir al otro, no construyas frente a mi ventana, para cerrar la luz que entra en mi casa, como la casa del papá tenía luz, velo, sulamot, y tampoco escaleras uno para el otro, velo, y tampoco canaletas de agua, el uno para el otro, y además los sabios les advirtieron, que eso es una lajad fija, es una lajad de Moshe Mishinai, que no se puede cambiar, Raba Amar, y Raba dijo, y es la heim, Raba dijo, sí que se puede, uno quejar, perdón, sí que se puede, eh, pasar por el campo, y proteger las ventanas, y las escaleras, una por el otro, dice, es decir, una persona, una persona debía dinero a un hombre, y ese hombre muere, que ahora vienen los herederos, con el documento, de la deuda, de Nafik Ale Tabra, ahora, a lo ve, o si shobar, se caturbo, se para, que hizo el que, el que pidió el préstamo, le saca un papel, diciendo que ya pagó, Amar Rabjama, dijo Rabjama, dice, Agheboi, Aghebuye, lo, Magbinanle, dice, los yetomim, los huérfanos, no pueden venir a cobrar a esta persona, sobre el documento que tenía su, su padre, que ahora tienen ellos en su mano, un micra, lo, Karinanle, pero tampoco pueden, tampoco tienen que romper ese documento, para decir que la deuda está anulada, ahora, explica la Gemara, Aghebuye, lo, Magbinanle, cobrar, no pueden cobrar, de Nafak, Sabra Ale, ¿por qué? Porque el que pide préstamo, sacó un recibo de pago, ahora, Micra, lo Karinanle, pero tampoco pueden, tampoco tienen que, rasgar ese, ese documento, ese, ese documento del préstamo, de Higatle, Yadme, Dilma, May, Turreaya, Umar Ale, porque a lo mejor, cuando crezcan estos huérfanos, a lo mejor van a encontrar una prueba, ¿sí? Y entonces, ese documento, si sigue estando vigente, es lo que les va a permitir, cobrar, ahora, pregúntale a la Gemara, Amarle, Rabaja, Bere, Rabale, Rabina, le preguntó Rabaja, el hijo de Rabá, a Rabina, Irjeta May, ¿cuál es la Lajá? En estos cuatro casos, que hemos estudiado, dice, Amarle, le dijo Rabina, a Rabaja, el hijo de Rabá, Bekuleu, en los tres casos, en los tres primeros casos, la Lajá, y el jetake Rabjama, es como Rabjama, Levad, Mitabra, salvo en el caso, que está sacando aquí el documento, el recibo de pago, de Sahade, Besacre, lo Mahazkinan, ¿por qué? que Bansheye Shobar, Befanenu, y Medim, porque ese recibo, tiene la firma de los testigos, ¿sí? Entonces, dice, Mahazikimeta Shobar, que Amiti, es decir, presuponemos que ese recibo es verdadero, porque tiene testigos, no sospechamos que los testigos, se hayan firmado en falso, por lo tanto, dice, que la Lajá, lo que dice que es, que si se rompe ese documento, que tenían los huérfan, Marzutra, el hijo de Rabmari, que dijo, también en ese caso, porque si en realidad, el recibo es, es verdadero, entonces, habría, tendría que haber, el que pidió el préstamo, tendría que haber mostrado ese documento, en vida del padre, y por el hecho de que no lo presentó, entonces, nosotros deducimos, Zeyufe, Zayfe, que seguramente, es un recibo que fue falsificado, pero como no tenemos pruebas, no podemos cobrarlo, estamos esperando que salgan las pruebas, y para ello, entonces, no deben romper ese documento. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah, nos dice la Mishnah, Kofin Oto, Livnot, Bet Shaar, es decir, se obliga, se le obliga a construir un Bet Shaar, un Bet Shaar, un Bet Shaar era la caseta que había delante de la puerta de un patio, así como una entradita, es decir, una persona que, varias personas viven en un patio común, tienen el patio, y alrededor hay varias casas, y hay uno de ellos que no quiere construir este Bet Shaar, dice Kofin Oto, se le obliga, y también se le obliga a construir una puerta para el patio, dice Kofin Oto, dice Kofin Oto, dice Kofin Oto, dice Kofin Oto, Kofin Oto, se le obliga, el Benair, al habitante de una ciudad, que no quiere juntarse con el resto de los habitantes, de Ivnot Lair Homa, u de la Taimu Baríaj, es decir, hay que construir la muralla, los portones, la viga que cierra la puerta, y uno dice, no, yo no quiero, bien, dice Kofin Oto, se le obliga, dice no, ¿por qué le vas a obligar? No todas las ciudades necesitan tener una muralla, ahora, dice Kama Yehe, Beir, Behebe, Kean Sheair, ahora, dice, ¿cuánto? Tienen que ser las personas en la ciudad, y entonces, entonces, ahí sí que se le va a obligar a juntarse en el pago, como el resto de personas de la ciudad, es decir, cuando tú vivas en una ciudad, durante 12 meses, ahí ya se te considera habitante de la ciudad, y entonces tienes que juntarte, con los gastos que conlleva la ciudad, en este caso, construir la muralla, Kana Be dirá, ahora sí, lo que hizo fue comprar una casa dentro de esa ciudad, pues inmediatamente, ya se le considera habitante de esa ciudad, y tendría que pagar, se le podría obligar a pagar, los gastos de la muralla, muy bien, nos pregunta Gemara, dice así, de aquello que vemos que se le obliga, a los habitantes de un patio, de juntarse en el pago de la caseta, le membra, de Bechar, me aliutahi, vemos aquí, que el Bechar, que esta caseta, es algo bueno que se haga, entonces hubo una vez, un jazir, de Abad Agil, Eliyahu, de Abad Mishtae Behade, a este jazir, le venía a visitar Eliyahu Navi, para hablar con él, Abad Bechar, ¿qué hizo? le hizo a este jazir, un Bechar, una caseta, de tu, lo Mishtae Behade, y ya no, le apareció más, el Eliyahu Navi, para hablar con él, ¿por qué? porque, ese Bechar, interrumpía entre él, y, y los ojos de los que, pasaban por delante de la puerta, no hay dificultad, es decir, uno está hablando, que, que el Bechar, es algo malo, cuando, cuando está por fuera, y aquello que dijimos, que el Bechar, es algo bueno, es cuando se hace por dentro, si quieres decir, tanto un caso, como el otro, es cuando se hace por dentro, y aún así, no hay dificultad, uno es cuando tiene puerta, y el otro es cuando no tiene puerta, y si quieres otra respuesta, los dos casos, es que no hay, perdón, que tiene puerta, ese Bechar, pero casi no hay dificultad, es decir, uno es que tiene candado, esa puerta, y el otro es que no tiene, si quieres decir, los dos casos, es que tiene candado, no hay dificultad, uno es, que el candado, se abre, por dentro, y el otro es que el candado, se abre por fuera, bien, lo dije al revés antes, Gabay es por dentro, y Baray es por fuera, entonces, decimos, en los dos casos, es que la caseta está por fuera, muy bien, Dijimos que se le obliga a esta persona, a construir un Bechar, esa caseta, y una puerta para el patio, Tania, así se enseñó en una veredita, dijo, loco, el jazero, el rebuyot, de Bechar, no todos los patios, son aptos, para que se construya, un Bechar, el jazero, se muejo, el reyotarabim, sino solamente, un patio que está, pegado, al dominio público, rebuyale Bechar, ese es el que, es conveniente, hacer un Bechar, no se muejo el reyotarabim, pero aquel patio, que no está pegado, a un reyotarabim, no hace falta, hacerle un Bechar, ahora Rabanan, que opinan los sabios, dice, a veces, a veces, están muy apretadas las personas, en un dominio privado, y entran en un Mabó, y en un callejón, y de ahí, van a ver lo que pasa, en el patio interior, entonces, también por eso Rabanan, dicen que también, se puede obligar, a una persona, a construir un Bechar, aunque no sea, apegado, al dominio público, se lo obliga, a construir la ciudad, es decir, a construir las murallas, no todas las ciudades, tienen por qué tener, una muralla, él ahí, la Semuhale, Sefar, sino solamente las ciudades, que son fronterizas, Reuyelejoma, a esas hay que construir, la muralla, pero la que no es fronteriza, no hace falta, construir una muralla, ah, y entonces, los sabios, ¿por qué? Dicen que sí, Rabanan, Zimnin, Demikru, Beate, Gaisa, dicen no, las ciudades interiores, también necesitan a veces, muralla, ¿por qué? Porque a veces, pasan por ahí, hordas de ejércitos, y para proteger a las ciudades, y evitar que esas hordas, entren en esta ciudad, entonces es conveniente, que también construyan, una muralla. Hasta aquí llega este DAP, que tengamos un excelente día, y descubrense.